Buenos días, buenas tardes, buenas noches, voy a crear una imagen con GenCraft, hay un montón, si queréis investigar, que yo siempre animo a investigar, generadores de imágenes con 10, hay un montón, pero muchos cuestan dinero, ¿vale? El primero que me sale a mí es GenCraft, Canva está chulo, alternativa gratis, millón, millón, es muy famoso, pero cuesta pasta, ¿vale? Entonces, aquí hay alternativa, Bink, el de Bink, está mucho, voy a usar, voy a intentar usarlo, ¿vale? Es que a mí me gusta probar, yo en mi casa, ¿qué haces en tu casa? Me pongo a probar. Si doy el enlace, mejor. ¿Dónde está el enlace? Voy a probar. Y me voy a encontrar con el mismo problema que es. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Bueno, me sale. Crear, ¿no? Escribir, ¿no? ¿Ves? ¿Qué me pone un dice? Yo no tengo cuenta. Yo no tengo cuenta ni que eso no puedo hacerlo, ¿o qué? Tengo que crear una. No, no quiero, me niego. Yo voy a lo mío, GenCraft. Venga. Ahora no, ahora no. La cuenta de listo y tú me ves así, ¿no? Entonces, lo puedo ir por el español, no hay ningún problema, porque si da afuera, una habitación de un adolescente muy desordenada y sucia. El adolescente está jugando al ordenador al fondo y en primer plano se ve una silla llena de ropa, voy a investigar, llena de ropa que parece un rostro. No, 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 no. Venga, estilo. Cambia el estilo, ¿vale? Cada uno me manda un estilo. Bueno, si con suyo no pasa nada, pero Halloween, por ejemplo, yo voy a poner Halloween. Pues cada uno me ponga el que quiera. Siéntate bien. ¿Dónde me vais a mandar esto? Voy a mandar ya al correo. Yo no veo la silla en ningún lado Yo no veo la silla llena de ropa No la veo Bueno, es un intento Lo voy a guardar como intento Ya veré si la uso o no ¿Vale? Es un intento, no lo vamos a hacer perfecto No pasa nada Voy a poner aquí documento Halloween Paulario Que a mí también me... Vamos a ver Estoy grabando Uff, pesado Venga Voy a... Voy a... Una silla llena De ropa sucia Que parece un monstruo En la habitación De un adolescente Que está jugando al ordenador ¿Creéis que va a dar mejor resultado? ¿No? Venga, voy a probar otro estilo Estilo prueba Cyberpunk Por ejemplo Me dejan 10 imágenes al día ¿Vale? 10 prompts ¿Vale? Está bien Esto está generando ¿Vale? Perdona Yo no veo la ropa sucia Por ningún lado Esta no la podemos usar Esto así La voy a descargar Pero no... No me está gustando esto No me está gustando ¿Vale? ¿Vale? Me voy a quedar aquí ¿Vale? Una silla llena de ropa sucia Que parece un monstruo Realístico General ¿Qué? 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 Un poco No, esto no vale ¿Qué hacemos? Es que yo no quiero eso Oiga, Dalí gratis es mucha Bueno, voy a probar si puedo Voy a probar si puedo por aquí Porque yo necesito una solución, no me gusta Voy a crear una cuenta, a ver si me deja Con la del instituto Si me deja con la del instituto Voy a crear cuenta ¿Cuál es su nombre? Si me deja, ya sabes lo que hay que hacer ¡Ajú, pesado! Venga Dice Vale, hay que escribir un código Vale, lo puedo hacer así Pero me tengo que meter en mi correo Que no sé dónde está Y escribir un código Bueno, pues lo haré así Y ya está Que ya sé A ver que esto es lo mejor resultado Vale ¿Por qué no veo el correo que me han mandado? Ahí está No, aquí no está Ah, porque este es mi correo Yo no quiero este Yo quiero mi correo del instituto Venga, comprueba tu dirección Va a mandar este código Mete el código Y Me tiene que dejar Venga Ya me ha dejado Crear cuenta Le suele rompecabezas Le rompecabezas Dice Como es Utiliza la flecha para girar el objeto Para que mire la dirección de la mano Ahí, ¿no? O no Vamos a ver He empezado esto, ¿no? Me voy cogiendo el prompt A ver si me deja ¿Perdona? Venga Ya está entrando A ver Y una silla llena de ropa sucia Me parece un monstruo O no Y una silla llena de ropa sucia Me parece Voz Oh, esta está chula Está muy bien Está graciosa Además Descargada Esto parece mejor, ¿no? Sí yo no, ahora, no, si decís que no, pues lo hacéis usted de mejor, ahora, ahora voy a intentar este que parece mejor, una habitación de un adolescente sucia y desordenada, en la que, en la que hay una silla llena de ropa, que parece un monstruo, al fondo, el adolescente sucia, juega, a lo de la boca, eso está mejor, ¿no? Oh, mira, aquí lo que me ha hecho, mira lo que me ha hecho aquí, que raro, que interpretado, la verdad es que esta azul, esta es que se ve el monstruo del tío, no se ve la silla, esta yo creo que es la más parecida, ¿vale? Pues venga, al correo, tenemos 10 minutos.